¿Qué casos? A ver qué preciosidad tenemos aquí. Dos cachorritos, son dos machos blancos con negros. Mamá, ven. Ven, ven. ¿Qué? Ven, mamá. Por aquí está la mamá. Esa es la mamá. Ven, mamá. Es hermanito de estos mirlos. De estos mirlos que tenemos aquí también. Ok, estos son dos cachorritos. Vamos a ver. Igual, mano derecha en uno. Vean qué bonitos están. Apenas están cumpliendo un mes. Sí, apenas ya están acomodándose por aquí. Sí. Enseñales tu linda mascarita. Su máscara, sus cuatro patitas. Muy bonito este machito. Dice que tu colita es importante. Esa, ya se la sabe el Juan. Este sería el número dos. Vean qué bonito. Igual, cuatro patitas, su máscara, su brillito, su colita. Su colita. Y aquí andan. Son hermanitos de estos mirlos que tenemos aquí. Son bravos. Vean qué bonito está este. Y este otro también. Este ya le gusta correr. Eso es. También este. ¡Gracias! ¡Gracias!